Obrador dice que están muy desesperados los de la oposición y que por eso andan en Washington diciendo que haciendo relatorías de cómo el crimen organizado metió la mano en las elecciones. Esto es lo que dice, esto es lo que dice Alito Moreno sobre el viaje del PRI, el PAN y el PRD para, pues para exhibir la intromisión del narco en las elecciones, dicen ellos. Vea y escucha a Malito Moreno. Que en esta Cámara de Diputados no lo vamos a permitir, vamos a defender el régimen republicano. Vamos juntos con generosidad, con dignidad, con entrega, con mística. Vamos a cumplirle a la sociedad y vamos a cumplirle a México. La única condición que pone el PRI, la única estrategia que tiene el PRI y la única prioridad que tiene el PRI es estar al lado de las familias de México, es estar al lado de las causas que demanda el pueblo de México. El PRI está listo, pasa lista de presente y si vamos juntos, ganamos todos. Si vamos juntos, ganamos todos, dice Alito Moreno. Bueno, también se pronunció Jesús.